Señorías, yo sé que esto duele y duele recordarlo, sobre todo para aquellos que van de héroes de la izquierda, pero impiden que hoy haya un presidente de la izquierda al frente del gobierno de España. Aquel habría sido un gobierno de cambio, de cambio social, económico, fiscal, político, institucional, si me apura incluso, señor Rajoy, de cambio moral y de forma de gobernar. Podría haber sido un gobierno reformista y de progreso, destinado a darle la vuelta a las políticas mantenidas por la derecha. Pero algunos optaron por no apoyar a un gobierno que abría las puertas a recuperar derechos, deshacer recortes, suprimir privilegios y perseguir la corrupción. Tan necesario perseguir la corrupción. Creo que se hizo por intereses partidarios y con el objetivo de celebrar unas nuevas elecciones y, sobre todo, de ganar al Partido Socialista Obrero Español. Pero no lo lograron. No nos ganaron ni sumando las siglas de muchos partidos. Eso sí, desgraciadamente, la izquierda retrocedió en esta Cámara y los únicos que se beneficiaron de esa repetición de elecciones fue el Partido Popular.